Persona, voto es una rampa y yo se cae en la trona Tengo rapides con la neurona, quería la final contra mi Ahora Bacante la toma Tengo demasiado flow y lo clamo potente Creo que la L es pa' disimular Donde te la ponemos, pa' alcanzar Nunca rimad y mato siempre Tengo demasiado flow que suena más potente En serio, lo clamo precoz Estoy clamando mal de corte Solamente ejemplo para darte a vos De lo que vos des Tengo demasiado rapides con la fluidez En serio, Lulita, cuando lo vas a comprender La pista está para fluirla, no es difícil de entender Yo tengo demasiado inquieto y te enseño de rap De lo que pasa, soy ansipia, ranchera, rosario Con coca y cerro, a vos no te vi ¡Qué pasó! ¡Echo a la que dijo que me la escribí a la madriguera! Y yo, ey, 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 ey Digo que yo la escribo en solo una especie Solo hace confiaste que yo lo escucha Me lo decís, amigo, porque vos no podés creer Que es esa mujer que en el arte te destruya Esa es la diferencia, son las técnicas Pasa, vos lo único que no importa es porción en estética Esa es la diferencia, vos no tenés bello público ¿Sabes por qué? Porque hoy te quise ver Adentro de la gira y para ganarte el bello público Pero un hija solamente sé que bueno le gusta La tiza sentarse y no caminar Ni siquiera en el barrio de su mamá Él no sale y la manda a comprar Me da rio, flor de caneta, ponete a rapear Aravٍ ca Vie en el過去, mi porque nunca lo sé que le pasa a la gente en el estilo de este meseo Ojo déjirla. ¡Y esa! ¡Y esa! Déjenle la Vuelta para lo Lenita. La Última Vuelta. Hoy voy a ganar por mi vieja pobre, por mi vieja y por mi padre Voy a rimar por lo que se cagan de hambre Voy a rimar por las personas de mi barrio Para demostrarte que este estrujo es el osario ¿Sabes por qué? Porque me empiezan los ovarios Para pararme acá y contesto mis años ¿Sabes por qué? Esa es nuestra diferencia Todo es una así que carece de inteligencia Y yo no puedo siempre agarrar un son perfecto Antes de criticar, mirad bien tu defecto ¿Sabes por qué? Es una diferencia, yo soy espontánea Yo solamente tenías presión, hombre de marubotana ¿Sabes por qué el policía se confina? Y me parece que él mira a su vecina Mira cómo se cambia para que es lo de vivo Y la gente se que el barrio no me desea 20, 20, 20 Cuán deseo 40 segundos para chen Te voy a contar que para mí solo son papadas Lo que Bouti y las hermanas son grabadas En serio tu talento acá no vale nada Me hablan de inteligencia tirando a mis arqueadas ¿Qué mierda me quieres contar sobre estos tempos? Dejo demasiados rappers malos sobre el tempo Se te cae una lágrima, que padre Que pasan hambre, es de ingenio, no es tan ánima Lo que pasa, te lo amo sobre el instrumento Yo soy un rap y hago más fenomenal Hablaste del jurado y te salió mal Porque mi rapa es vivo, eso es la tragedia actual ¿Quieres competir con ese go de las cuentas? No se joden ¿Vos lo entendés? Te clavo y te trato de usted ¿Qué pensé? ¿No? Ahora pensé que te gané ¡Bien! Un aplauso bueno a los finalistas ¡Bien! 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 ¡Sangre! 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 ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Sangre, mierda! ¡Réplica! Durado en 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Bien! ¡Mierda! Tenemos sangre y se va a la final A ver... ¡Lavá, salón! ¡Alante! ¡La pista no va a hablar! ¡Jajaja! ¿Quién terminó recién? ¿Quién terminó recién? ¿Vos nomás? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Dale! ¡Firense! ¡40 segundos, loco! ¡Dale! ¡Yo! 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 Y se ponemos el ego, mi riba, mi posta y en la balanza Igual y con tu ego ni así te alcanza Es lo que pasa, que viene improvisando Te mando en esta city y te arranco la esperanza Eres un rap y te cifes, como clavos Fluidez que vos no tenés, te mando Ey nabo, te echas todo el balón porque lo padeces Pero no podés con esta fluidez que yo clavo Ey, el rap real te enseño sobre el tempo Yo tengo demasiado rap hermano y me postura Que yo tengo rap en tempo Por ahora en la temperatura no aguantas mi talento Yo tengo que hacer que te enseño a limpiar a freno Técnicas, no aplicas, no levitas mi terreno Bueno, quieres competir conmigo y te enyecto el veneno Para enseñarte lo que es hacer rap a freno Y lo que pasa es que me lo vas a hacer El público es solo una polla por su mujer Sabes que pasa, vocería, fracamote Y todas tus técnicas se comparan con mi aglote Sabes por qué, porque yo tengo inteligencia Y si hablamos de personas es una falta de carencia De existencia, tu moral y también tu autoestima Cuando Lulita viene a agarrarme a ingresar la clima Te mando a la gente a ella, con mucha sangre Y hoy vas a ser la perdición de tu madre Sabes por qué, porque no te necesito nada Hoy te vas a dar por ser el dolor de su moral Negro como tu autoestima y la filia que te doy Demostrando que los huevos que te muestran son dos yo Pero veas que yo sí tengo la gacha La inteligencia que te falta, la foco en la batalla Tiempo, tiempo, tiempo Puente ese ruido guacho ¡Woo! 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 DJ DJ No le fue el DJ hijo de puta Dale Alan Bajá la pista Alan No le pusieron los dedos boludo Antes que decidir el finalista, el ganador queremos agradecerle a los que organizaron el evento este que cogeron Allí se agarraron se agarraron el evento se agarraron la semana pero estamos acá ¡Familia Centra represento loco! Bueno, tenemos una decisión no sé si era una decisión exacta pero bueno, jurados en 3 2 1 ¡Gana Sego! ¡Pasa Sego! ¡Sego! Bueno loco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!